Hey que tal amigos, como están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy feliz de estar aquí con ustedes Esta vez no estoy en ciudad, no estoy en un bosque, estoy en un lugar de Hidalgo Se llama Mestitlán Hidalgo, este lugar ya lleva muchísimos años Me acuerdo que lleva desde que colonizaban los españoles Pero aquí vive mi abuelito, así que venimos a visitarlo, venimos a pasar el fin de semana con él Así que por ende hoy es viernes, les voy a dar un pequeño tour por este lugar, por este pequeño pueblo Que en realidad iba a ser un pueblo, iba a ser considerado uno de los pueblos mágicos de México Pero bueno, por algunas, creo que por algunos requisitos que le faltaba, creo que ya no se pudo Así que, en fin, el lugar les puedo decir que está muy bonito, tiene muchísimos lugares que visitar Algunos ya están destruidos, pero mantiene creo que la esencia de lo que es este pueblo, lo que es este lugar Ahorita yo me encuentro en uno de los hoteles de aquí de Mestitlán, creo que es uno de los mejores Se llama Hotel Granaditas, se llama Hotel Granaditas el lugar Y así que, bueno, está muy bonito realmente, tiene alberca, tiene restaurante Las habitaciones son cómodas a lo que pagas, porque el hotel no es muy caro, es accesible para el público Y pues para pasar el fin de semana está excelente Tenemos terrenos gigantescos, bueno no son grandes, pero mucho que conocer Tenemos alberca, tenemos comodidades aquí, al precio que pagas está muy bien Así que para el fin de semana que vengas, que quieras conocer, que quieras salir de tu rutina Te lo recomiendo mucho este lugar, este hotel Pero bueno, yo les voy a estar dando un tour todo este fin de semana Para que conozcan un poquito más de lo que es Mestitlán Hidalgo Y que conozcamos juntos más He llegado a venir aquí, han sido experiencias gratificantes Bueno, este, sin más preámbulos, sin más rollo para este asunto Vamos a empezar con este recorrido del fin de semana ¡Oh sí! Nos vemos hasta la... bueno, nos vemos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy aquí en un lugar muy alejado, muy estarribota de los cerros Estoy cerca de la casa de mi abuelo Pero bueno, estos lugares se construyeron Se construyeron debido a que hubo unos derrumbes en varios lugares de aquí de Mestitlán Hidalgo y ya por eso se hicieron este tipo de casas para que pudieran traer a la gente que sufrió daño y no se les cobrara nada Pero bueno, están bonitas para personas de dos, para pareja y todo eso está muy bien, está accesible y yo pues bueno, venimos a visitar a mi abuelo y todo el rollo Y pues ya ahorita yo salí para enseñarles más o menos cómo es el lugar Ahorita no sé tanto porque pues es de noche y lo único que alumbra son estas cosas Pero está bonito, está del otro lado hay una cancha de básquetbol, fútbol Y ahí se van la gente a jugar Los niños ya saben, típico de la gente Y más para allá atrás, que está muy escondido de este lado Es un lugar, bueno, está muy oscuro para caminar Me acuerdo que cuando venía por acá, uuuh, uuuh, como pueden ver, está muy oscuro Te vas a escuchar la música De verdad, está muy oscuro aquí Y en este lado, no se nota, pero acá hay como que un gran derrumbe Hay como que se cayó parte del cerro Y literal, una de las casas está en las orillas Está a punto de caerse, así que se tiene que tener mucho cuidado con esto Porque creo que es lo malo de vivir en cerros Pero está muy bonito los paisajes que ves en las mañanas, en las tardes O sea, no hay muchísimo problema Pero bueno, yo le voy a parar aquí, solo le quería mostrar el lugar El chiste es de que yo estoy aquí para mostrarles este lugar también Aparte de que tengo que venir a visitar a la familia porque pues es así Y es padre visitarlos de vez en cuando, no hace daño Salir de la rutina, salir de lugares, salir de tu vida cotidiana Está chido y yo le recomiendo 100% mi plan Aquí yo lo voy a parar para que podamos continuar y no estar alargando tanto el video ¿Sale? Así que descansen y este es el primer día El primero ¿Sale? Nos vemos Hasta mañana Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien Espero que estén de maravilla porque yo estoy bien aquí Estoy caminando sobre, creo que es una avenida principal por lo amplia que se ve Y ya Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir Ah, coyote Pero lo único malo, el único inconveniente que le podemos encontrar aquí Es que es pura subida Pura, pura subida Dicen que no está tan lejos Dicen que es como a 5 minutos caminando Menos Vamos a ver ahorita Aquí en lo que llegamos ¿Qué hora es? Las 3 ¿Va? Son las 3 de la tarde Y a ver en cuanto llegamos caminando Normalmente así Como que echando la flojera Como que no echándola Así va Bueno, ya llevamos un poquito de subida Ah, miren También vamos a ir a conocer La iglesia de aquí Vamos a poder pasar Para que lo conozcamos también Que de algo me sirva el ejercicio Chinga Bueno Podemos ver la bajada ¿Cómo está? Creo que ya llegamos Ah, su pinche mala Ya, ya llegamos Caminando Nos hicimos 3 minutos Para subir No es mucho No fue mucho Bueno Ahorita les voy a enseñar Lo que es este lugar Lo hermoso de este lugar ¿Vale? Paro y que empiecen las tomas Hermoso No es mucho Estamos a esta altura, si está algo alto, tenemos vistas increíbles en este lado porque ya estamos subiendo, ya estamos yendo hacia lo más arriba, pero no es todo lo que hay, hay muchísimas cosas que conocer aquí, ahorita vamos a ir hacia la iglesia, a ver si no nos perdemos en el camino, pero ahorita vamos para allá, vale, le corto aquí y vamos a seguir caminando, wow, hey que tal amigos cómo están, bueno, estoy en el interior de un hogar aquí en Mestitlán y me invitaron a probar este tipo de esquites, que son, creo que van a ser un tipo de tradición de esquites, algo así me comentaban, pues ahorita estamos esperando el proceso de que se terminen de hacer, no sé quién es el creador de estos famosísimos esquites, pero se ven deliciosos, ahorita a ver si tenemos la oportunidad de probarlos directamente de aquí de Mestitlán, bueno vamos a esperar que se terminen de hacer los esquites, mientras vamos a conocer al creador de estos famosísimos esquites y vamos a ver qué tal quedan más adelante, sale, le corto y ahorita continuamos. y y y y y y y y que tal amigos como están bueno ya estoy este libre ya estoy completamente fuera de allá de casas de lugares así este es el lugar es el famosísimo convento la gran iglesia de aquí de mestitlán de hecho fue construida por españoles y bueno estamos rodeados de una gran historia se cuenta que aquí abajo de este gran convento hay calabozos donde llevaban a los prisioneros ya saben a su lecho de muerte tenemos una arquitectura increíble una arquitectura hermosa en todo su en todo su esplendor tenemos paisaje tenemos la iglesia tenemos muchas cosas que contar de este lugar hermoso por cierto carísimo por cierto pero bueno o sea vean el tamaño de mí así de grande está la gran iglesia como pueden ver tenemos una gran tradición aparte de costumbres mexicanas tenemos esta esta gran tradición estas grandes construcciones aquí en nuestra en nuestro país hermosas por cierto aunque ya están deterioradas unas y otras partes de aquí del de la iglesia por dentro se ve hermoso de hecho hace años tomé unas fotografías aquí ni que las están apreciando en pantalla que realmente adentro es único el diseño es realmente me gustó desde la primera vez que vine y dije algún día voy a tener que grabar aquí aprovechando que tengo esta oportunidad pues porque no verdad tenemos muchas cosas más que visitar por el momento está queriendo llover ya vamos a cortarle aquí y vamos a continuar con nuestro recorrido de mesti plan oye a papu chau chau y qué tal amigos cómo están espero que estén bien pues yo estoy aquí este en un en un en un chico tianguis en un chico tianguis y estamos en varios bueno hay varios locales aquí en algunos venden tiendas estética oficina de comercios y todo eso pero estamos en uno en especial que es artes en artesanías regionales en vara de salle de sauce se llama artesanías regionales en vara de sauce es un lugar donde hacen canastas a mano literal canastas de todos los tamaños por lo que estoy viendo y está muy padre porque o sea está muy bonito si te quieres llevar este cosillas de aquí importa hechas en mesti plan puedes venir a este tipo de lugares y encuentras todo lo que hace en la mano aquí en mesti realmente son cosas muy bonitas son cosas muy padres que te puedes encontrar en estos lugares y bueno está bonito no está de más gastar unos dólares unos dólares unos pesos para que te lo lleves llegues a casa y puedas encontrar de este tipo de materialidad este tipo de cosas con canastas hechas a mano llevan un proceso muy tedioso y son económicos a lo que deber en verdad valen porque los hacen a mano llevan un proceso muy tedioso que van a cortar árboles ellos mismos lo procesan para que se puedan hacer este tipo de canastas y realmente son diseños muy sencillos realmente son con mucha calidad y luego luego se ve en el momento en que los toca luego 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 se siente y como estos hay otros otros lugares más pero yo les recomiendo este que está muy bonito que es un solo señor quien hace los las canastas y bueno es de apreciarse porque las artesanías mexicanas valen muchísimo valen muchísimo y vale la pena llevarlos como recuerdo está por donde está el hotel granaditas literal está cerca es un gran terreno que encuentras es un enorme terreno y no hay pierde o sea literal a mi lugar no sé cómo se llama bala de saucia creo que se llama el lugar pero está está bien ubicado y este lugar donde les les digo está entre los locales verdes y ahí pues entre estos locales que están atrás de mí y ahí pueden encontrar este este lugar vale los dejo aquí continuamos con la expedición bueno con él con la excursión sale cuídense y me pongo a trabajar de las 8 de la mañana a las 12 de la noche todo y todo y la vara por ejemplo esa abuela porque ahorita voy a poder mis árboles en este tiempo voy a poder los árboles para que retoñen y en abril mayo los cortó la vara son tres meses tres meses ocupó para abastecerme de material para todo lo único que ocupó es una navajita es esto este cúter lo ocupó bisturí por ejemplo esto mira esto es un bisturí para que el corte quede finito estoy aquí lo corto con el bisturí para que quede fino porque si no queda áspero o feo que visita metitlán porque aquí hay muchas maravillas que pueden visitar tenemos la laguna el convento tenemos artesanías tenemos cactus tenemos un santuario de cactus aquí tenemos muchas cosas que pueden ver artesanías 8 nos encontramos aquí los domingos de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde 5 77 11 26 88 59 y qué tal amigos buenos días cómo están espero que hayan estado chido este fin de semana todos los que disfrutaron sábado domingo lunes y viernes pero quiero decir que yo ya me voy ya es hora de irme de irnos a la casa a casa porque pues ya estuvimos aquí ya disfrutamos ya vivimos ya descansamos ya pasamos el fin de semana aquí y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que se le hayan que hayan pasado un momento agradable al conocer un poquito más mes y plan para que para quienes lo conocían ya o para quienes no lo conocían espero que se animen y vengan aquí sobre todo a este hotel porque está bonito y las habitaciones son cómodas son agradables una cosa una recomendación sólo hay un enchufe para conectar así que les sugiero que si llegan a venir a este hotel caigan un multi contactos para que puedan conectar varios aparatos a la vez pero todo lo demás está increíble el alberca todo el clima disfruta desde la mañana en las tardes disfruta de conocer recaminar de probar los dulces aquí y la y los platillos de aquí son deliciosos los pulques también los pulques también es mi primera vez que pruebo yo un pulque pero bueno así es la situación vale ya te traigo un mochita yo ya me despido aquí espero que les haya gustado de la manita arriba si les gustó si quieren que haga más vídeos de este tipo cada vez que vaya a algún lugar así increíble voy a grabarlo lo voy a documentar y bueno espero que les haya gustado de la manita arriba compartan suscríbanse para que haya más contenido así sale yo me despido espero que les guste todo esto y les mando saludos desde meztitlán hacia todo el país sale cuídense y a todos los demás que sean de otros países les mando saludos y